Un depósito por más de dos millones de dólares en un banco del Caribe y a tu nombre... Deja que te explique. No necesito explicaciones. Está muy claro. Me has estado robando. Débora, por favor, déjame entrar. Débora, no te apures. Ese situatorio no tiene importancia. Tú sabes que yo no tuve nada que ver con la muerte de Gabriel. Débora, por favor, tú sabes que esa noche sí salí para enfrentarlo, pero nunca llegué a verlo. Débora, nunca me abrió la puerta. Pero usted no tiene que molestarse. No tienen que molestarse. Con todo respeto, prefiero que no intervengan. Yo ya fui bien clara con Ricardo. Ahora sí se acabó, tata. No voy a volver a escucharlo ni a verlo. Se acabó. Ya estarás contenta. Uy, sí, abuelito. Mi mamá... Digo, María Isabel. Ya, ya sé que la quieres mucho. Más que a mí, que soy tu sangre. Ella quiso mucho a mi verdadera mamá, que era tu hija. Dame agua, por favor. Bueno. Entonces, ¿cuándo te vas a ir? Porque seguro ella vino para llevarte. Yo no me voy a ningún lado. Tú no estás bien. Me voy a dejarte. Eh. Lo dices para que no me muera de la pura tristeza. No te vas a morir, abuelito. Yo me voy a quedar contigo. Claro que estoy muy feliz de ver a María Isabel. Además me dijo que... ...si iba a quedar mucho tiempo. Gabriel. ¿Qué se le ofrece? Trae este sobre para el señor Márquez. Pero con tanta charla se me había olvidado entregárselo. Yo se lo entrego. Con permiso. Sí. ¿Banco del Caribe? ¿Gabriel? ¿Qué es eso? Dímelo tú. Un estado de cuenta. Un depósito por más de dos millones de dólares en un banco del Caribe y a tu nombre. Deja que te explique. No necesito explicaciones. Está muy claro. Me has estado robando. ¿Qué otros depósitos tienes solamente a tu nombre? Ninguno. No te creo. Pero esto no va a quedar así. Ahora mismo transfieres este dinero a la cuenta de Suiza. La que está solamente a tu nombre. Ni loco. Esto es mi seguro. Tengo tanto derecho como tú a estafar a Mireia. Te vas a recortir. De mí no te burlas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Matarme. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Débora. 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 Lucy, tengo que salir, pero voy a tratar de regresar pronto. Por favor, estate al pendiente de mi hermana, ¿sí? Sí. Gracias. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se le ofrece? Buenos días. Buenos días. Quisiera ver a Rosa Isela, por favor. ¿A la niña? ¿Y quién es usted? Soy el ingeniero Ricardo Mendiola. ¡Ah, Ricardo! ¿Tú lo conoces? Claro que sí. Es el esposo de María Isabel. Pásale. Me da muchísimo gusto verte. Bueno, claro, si no vienes para llevarte a María Isabel. Ella me dijo que se iba a quedar muchísimo tiempo. No. No vine a eso, Rosa Isela. Vine a pedirte algo muy importante. ¿Me permite, por favor? ¡Claro, siéntese! Ah, que si le permito. Pues claro, yo qué tengo que ver. Ni modo que me quede aquí a toda la conversación, ¿verdad? Además, pues, usted tiene que platicar solo con la niña. Me imagino que yo no tengo que quedarme. Pero no se preocupe, ya me voy. Ahorita ya me estoy yendo, ¿eh? Ricardo, ¿qué pasa? ¿Mi mamita? No. No, ella está bien. Qué bueno. ¿Y tú también vas a quedarte mucho tiempo, entonces? Pues sí. El problema es que no sé ni cómo empezar, Rosa Isela. Ya, Ricardo. Dime qué cosa es tan importante. ¡Rosa Isela! Abuelito, mira quién vino, Ricardo. Sí, ya lo estoy viendo. Y de una vez le voy a decir que si piensa llevarse a mi neta no lo voy a permitir. De modo que no pierdas el tiempo. Y váyase con todo y su... su esposa. Abuelito. No tengo esa intención, no, Félix. Rosa Isela quiso vivir con usted y tanto su madre como yo lo aceptamos. María Isabel no es su madre. Abuelito, ya. Ricardo nada más vino de visita. Y a pedirle permiso para llevar a Rosa Isela a dar una vuelta. La traeré de regreso pronto. Me pone aquí sus datos, por favor. ¿Me permite? Gracias. ¿Y cuánto tiempo piensa quedarse? La verdad no sé. Todo depende. Oiga, este es un hotel decente, se lo advierto. Lo sé. No se preocupe. Vengo a buscar a unas personas. ¿Y viven aquí? Pues sí. ¿Usted me podría decir dónde vive el señor Sánchez? ¿Sánchez? Uy, pues aquí hay muchos. Vaya usted a saber cuál es el que anda buscando. ¿Le dejo mis maletas? Ah, sí. Solo un rato, si quiere le pago el cuarto. No, está bien, luego. Gracias, no me tardó. Uy, qué profesión. Músico. No, mejor no salimos, Ricardo. Es que mi abuelito no se ha sentido bien. La verdad es que he estado muy mal. ¿Cómo tú quieres, Rosa Isela? Y ahora te me regresas a tu cuarto. Y no se te ocurra bajar, porque entonces me voy a enojar. Está bien, ya mi abuelito. Con permiso de usted. Vamos a la sala. Yo quería ver a María Isabel, pero mi abuelito se puso remalo. Entiendo. Pero estoy seguro que tu abuelo se pondrá bien, Rosa Isela. Estás muy raro. Ni siquiera me has dicho a lo que viniste. Rosa Isela, es que... Ándale, ya dime de qué se trata. Yo te ayudo a lo que quieras. Gracias. Pues de nada. Además, tú fuiste muy bueno conmigo. Y sobre todo, María Isabel te quiere mucho. Aunque no me lo creas, señorita Serrano, eso es lo que declaró su hermana. Ella jamás podría abusarme. No estoy diciendo que lo haya hecho. Entonces, yo ya declaré y le contesté cada una de sus preguntas. Yo creo que está perdiendo el tiempo. Las investigaciones suelen ser enfadosas, señorita. Por lo que declaró su hermana, estamos al tanto de sus relaciones con el ingeniero Ricardo Mendiola. Y también de los problemas que tuvo con el oxiso. Pues tendrá usted que investigar por otro lado, comandante. Ni Ricardo ni yo somos asesinos. Por supuesto, tampoco mi hermana. En cuanto a Gabriel, sabemos tan poco de él. ¿Qué bien pudo haber tenido otra vida? ¿Con quién sabe qué relaciones y con qué tipo de gente? Con su permiso. ¿En qué piensa, comandante? Que hay que citar a declarar al ingeniero Ricardo Mendiola. Porque de acuerdo a las declaraciones de las hermanas Serrano, él es el asesino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!